Música Bueno y es divertido si tu quisieras sentirte mal Eleva tu pensamiento si te concentras para gozar El ritmo desconocido de la provincia y de la ciudad El jala, jala es tremendo, si te alucinas puedes soñar Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan yucatecos y hasta campechanos Gozan tabasqueños y veracruzanos Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan los choferes y hasta los mecánicos Gozan los pintores con brocha de mano Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala, jala para allá, jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para allá, jala, jala para acá, jala, jala para allá Gozan locutores y los licenciados Bailan sus doctores de noche y de día Goza el comandante y hasta el policía Gozan locutores y los licenciados Gozan locutores y los licenciados